Pero, ¿qué crees que le pasa a España? Bueno, España es un país que tiene un montón de cosas muy positivas, una capacidad y una vitalidad explosiva, pero tiene una asignatura pendiente desde hace muchísimo tiempo. Y eso que le pasa, le va a seguir pasando, hasta que no termine de mirar con una mirada nueva una particularidad. Y es que es una realidad compuesta, muy compuesta, desde sus orígenes, complejísima. Y que, en lugar de verse con la naturalidad de quien observa una complejidad para ver cómo la afronta, pues casi siempre se encuentra con una dificultad extraordinaria, que son las miradas sagradas sobre las cosas. Yo creo que en España no se ha secularizado la política. O sea, España tiene una visión teológica de sí misma, una visión religiosa de sí misma. España es una realidad muy compleja, muy compleja. Y cuando ha observado su realidad como una realidad compleja, pues ha avanzado cosas. La España de las autonomías constituía un avance respecto a las miradas anteriores. Evidentemente ese es un tiempo que ha quedado claramente superado, porque Cataluña ha puesto de manifiesto que ha quedado superado y para empezar ya tenemos una necesidad de releer eso. ¿Crees que la crisis catalana en realidad es una crisis de Estado? Sí, evidentemente. Yo creo hace muchísimo tiempo que España tiene que cambiar. España tiene que cambiar. Cataluña ha puesto de manifiesto que España tiene que cambiar. Pero aunque Cataluña no lo hubiera puesto de manifiesto de una manera tan aparatosa y tan abrupta, España tenía que cambiar, porque las circunstancias en las que nos estamos moviendo están desarrollándose en el marco de un croquis que se dibujó hace mucho tiempo y que ahora ella, como tal croquis, tendría en todo caso que ser releído, repensado, remirado, reobservado. Y pues tiene seguramente necesidad de que se haga, pero cada vez es más difícil. Es más, uno de los efectos más negativos de la crisis catalana ha sido que una situación que nacía para avanzar hacia aquí es probable que vaya a tener un efecto de otra naturaleza, porque se han activado unos elementos de corte recentralizador, se ha producido una reexaltación españolista. En este momento entre Ciudadanos y el PP están librando una especie de puja, una subasta en torno a la bandera, que hace que si hace un tiempo se pudiera estar más cerca de releer la complejidad, pues ahora resulta más difícil, porque hay un movimiento regresivo fuerte en este sentido. Y si Cataluña hubiera medido mejor las cosas, es probable que hubiera podido ayudar a que se produjera esa relectura de la complejidad. Pero ahora mismo está muy crecido el sentimiento de otro tipo y los que tienen la idea de que tiene que releerse todo la Constitución, repensarlo otra vez, esto hasta aquí ha llegado, vamos a empezar otra vez a pensarlo, pues están en repliegue, están retirada, es un pensamiento que no está ahora mismo dominando. Entonces lo que se está replanteando es el Pacto del 78. Sí, bueno, se está replanteando el Pacto del 78, porque justamente al haberse querido replantear el Pacto del 78, se han hecho las cosas de forma que ha producido una tensión que se va a terminar replanteando el Pacto del 78 en un sentido diferente al que se esperaba. Yo soy vasco, tengo una gran preocupación de que el asunto de la relectura a la que me refiero se atreva a tocar el tema del concierto económico, porque yo no tengo ninguna dificultad en aceptar y en entender que se quiera releer el tema del cupo, es decir, qué cantidad exacta tiene que ser la que se abone, con qué criterio hay que hacerlo, si hay que subir el porcentaje, eso sí, pero el concepto de concierto, como se toque, eso ya va a ser la polpa. Yo creo que Ciudadanos no sabe lo que dice al hacer eso, es más, yo no creo que lo haga. O sea, yo sinceramente alguna vez he dicho, si vais a hacer eso, llamadme porque no me lo pierdo. ¿Y la izquierda española dónde está? Pues la izquierda española está en boxes. La izquierda española está en boxes. El Partido Socialista está en boxes porque este movimiento regresivo al que yo me refiero ahora le tiene atrapado. El PSOE, además, no ha superado en absoluto su crisis interna. O sea, el PSOE lo está viviendo, digamos, con una cierta elegancia. No hay estrépito en la disputa, hubo un tiempo en el que sí lo hubo, ahora no hay, ahora parece que todo está normalizado, no está normalizado. Y en ese contexto, uno de los lugares donde tienes menos capacidad de maniobra es justamente aquí, donde esta disputa en torno a la idea de España compromete de una manera muy cerrada cualquier partido que opere toda España porque está casi, casi, casi condenado a moverse poco. En el caso de Podemos, yo nunca he terminado de pillar ese punto a los de Podemos que llegaron con una gran frescura, a mí me gustaron mucho, me pareció que era un viento de gran refresco, pero que luego se enreda en unos galimatías que a mí me parecen impropios de gente que tiene la formación que tiene su líder, doctores en políticas que estén haciendo las tonterías, los errores de inmadurez que están comiendo, me llama muchísimo la atención. ¿Y Albert Rivera es el candidato del IBEX? Bueno, le gusta, claro, le gusta. Al IBEX en general no le disgusta a nadie que vaya contra el sistema, o sea, no le gusta que no vaya contra el sistema. Es decir, al IBEX no le importa mucho que gobierne el PSOE o que gobierne el PP o que gobierne Ciudadanos o que gobierne... No, el IBEX es sistema y el sistema en principio no tiene una resistencia específica a nadie que no sea... Dentro de eso le gustan más unos que otros. Yo creo que ahora le gusta bastante a Rivera, estoy seguro de que le gusta mucho a Rivera, porque le gusta mucho un pensamiento que estaba defendido por el PP y que ahora tiene agujeros como un queso gruyere y entonces le parece que el Ciudadanos puede ser la alternativa, el sector renovado del PP, digamos, que viene más joven, más sano, sin heridas, sin cicatrices y sin averías. Pues posiblemente le debe gustar mucho. Si Aznar sacaba lo peor de ti, Rajoy... Rajoy lo que pasa es que es un hombre que a mí me parece desconcertante. Me parece desconcertante. O sea que es un hombre que llama sentido común el subsentido de las cosas, que no es nada común, es muy particular. Subsentido común no tiene nada de común, es completamente particular. Tiene una teoría de convertir en virtud lo que es, a mi juicio, un defecto, el control de los tiempos. Bueno, el control de los tiempos en mi pueblo se ha llamado toda la vida pues incapacidad de decidir, pues posilanimidad, cautela a China... Luego, claro, tú te pones a buscarle el lado guapo y decides que eso es una virtud que se llama control de los tiempos. Yo no puedo llamar control de los tiempos y considerarlo una virtud cuando esos tiempos que teóricamente tú controlas no están haciendo sino envenenar las cosas. El control de los tiempos de Rajoy es un problema grande para el país. Para él no. A él no le ha ido mal esperando así porque se le han ido aburriendo sus rivales uno detrás de otro. Se le iba muriendo de hastío. Bien, para él puede que haya sido una buena idea, pero para el país que gobierna no. Yo creo que no ha sido un gobernante, yo creo que ha sido un director de contabilidad. Director de contabilidad, no un gobernante. Y ha pretendido que, como hemos mejorado un 1,2, un 0,3 o un 0,5, ese sea el elemento a mirar. Pero la gobernación de un país es mucho más que el 0,1, 0,2 o 0,3. En el caso de Cataluña, llegados al punto en el que estamos ahora, ¿quién ha sido más irresponsable? ¿Podemos decir que todos los políticos han sido responsables, tanto Puigdemont, por una parte, Junqueras, etcétera, como Rajoy? Yo creo que ha sido toda una historia de un extraordinario error en la interpretación de la realidad y unos errores de cálculo acumulados uno detrás de otro en fila india. Por ejemplo, Artur Mas interpreta la manifestación del 2012 como la prueba irrefutable de que Cataluña ha tomado una decisión respecto a la independencia. Se equivoca. Se da cuenta de que se equivoca cuando presenta unas elecciones con la esperanza de obtener muchos más votos y obtiene menos. Tenía que haber entendido que lo que estaba ocurriendo allí era la evidencia de una Cataluña potentísimamente avanzando en dirección a la independencia, pero no toda la Cataluña avanzando en dirección a la independencia. Un error de cálculo. Ese error de cálculo le ha ido llevando al independentismo catalán a ir acumulando errores como consecuencia de haber hecho esa interpretación, que pensaban que era una interpretación que les podía llevar más lejos de lo debido. Yo siempre creía que con la evidencia de lo que está pasando en Cataluña hay suficiente motivo como para que si teníais el campamento base en la cota 1, la coloquéis en la cota 4 de vuestro sueño de conquistar la independencia, pero no está la cosa en condiciones de dar asalto a la cima. No está maduro para el asalto a la cima. Y que solo al llegar a la meta, cuando se topan con la meta, entonces descubren estupefactos que no se podía. Yo me había dado cuenta de que no se podía muchísimo antes y no entendía cómo estaba pudiéndose hacer un mal uso de todo ese capital formidable invitando a Cataluña a llegar a una cima que era evidente que no iba a llegar. En este momento no hay madurez para llegar. Mientras tanto, ¿qué pasó en el gobierno español? El gobierno español comete el gigantesco error de no ver esa realidad. Me sorprende a mí que le acusaron a Zapatero de que no vio la crisis económica que venía cuando lo que me parece asombroso es que no se viera cómo venía creciendo como una bola durante los años una reclamación creciente de Cataluña que estaba anunciando que el estatuto del estatuto había terminado, que tenemos que buscar otra cosa y que eso no se estuviera entendiendo. Eso me parece un pecado político mortal, mortal. Que en segundo lugar, cuando se empezó a notar que aquello iba en serio, decidieran externalizar el problema y soltárselo a la justicia, eso ya me pareció, ahí es donde yo me di cuenta que nos íbamos a un desastre. Cuando en el año 2015, que es para mí el momento clave, cuando ante las elecciones el catalanismo activo en marcha hacia la independencia pone marcha a la hoja de ruta del año 2014 y anuncia a dónde vamos y cuando el gobierno español, en una sesión también en una sola mañana, le otorga cambiar la ley del Tribunal Constitucional y le otorga unos poderes coactivos que antes no tenía, con lo cual nos anuncia que tiene toda la intención de resolver ese problema que por ahí viene con el Tribunal Constitucional al que va poco a poco nutriendo de más herramientas coercitivas. Y dice, atención al gran lío, porque resulta que la política, en un momento o en otro, tiene capacidad de hacer elasticidad con las cosas. Pero cuando metes un tema en tema de justicia, se acabó. La gente se cree que cuando están los temas en los tribunales también está el gobierno haciendo lo que le dé la gana. No, no, el gobierno puede estar haciendo lo que le dé la gana, a lo mejor instando al fiscal a que juegue. Cuando están ya los temas metidos en la justicia, eso es muy difícil. Y ahora es cuando el gobierno está empezando a notar con extraordinario pánico cómo ese asunto, que se había quitado de encima soltándoselo a la justicia, pues está convirtiendo en un gran problema cualquier movimiento porque no tiene movimiento alguno que hacer. Ahora le encantaría a lo mejor que no estuvieran en la cárcel los presos preventivos. ¿Si tú crees? Yo creo que sí, pero no digo le encantaría. No le hace ya nada de bien eso. Pero aunque quisiera mañana ya no puede. Quiero decir que a mí mi mujer me dice mañana que se quiere separar de mí y yo no me conformaría con saber que no va a poder hacerlo. Yo no estaría nada contento con saber que, bueno, que quiera irse porque yo como no le voy a poder dejar, como le tengo atada aquí, como le tengo agarrada por allá, como le tengo económicamente en prioridad, yo lo que quisiera es que no quisiera irse. El espectáculo de ver cómo Cataluña se estaba yendo, bueno, yo creo que se ha ido, pero que Cataluña se estaba yendo, sin hacer absolutamente nada, con la tranquilidad de que no se va a poder ir porque le tengo a los tribunales en acción y además les he cargado un poco más de gasolina, por si acaso, me ha parecido un pecado histórico, histórico. Entonces yo creo que se han ido cometiendo errores tras errores. El independentismo se había encantado con su propia aventura sin medir a mi juicio bien lo que iba a poder pasar, que estuviera creyendo que iba a poder gozar del apoyo internacional. No me parece inexplicable entre gente tan inteligente y tan sólida como había allí, no lo puedo creer. Entonces cuenta que solamente por aplastamiento democrático se puede conseguir en este momento, en la Europa estructurada como está por naciones. Un país puede conseguir la independencia, pero tiene que llegar con una carga de apoyo muy fuerte, tan fuerte como que no haya manera legal de parar eso. Pero tú no puedes salir con el raspado del 47, 48, 50, porque como Europa no quiere para nada tocar su estatus, solo lo tocará si no tiene más remedio porque le arrolle una realidad social. Pero era imposible que pudiera pasar. No lo puedo entender. Y entonces no puedo entender cómo se fue metiendo más y más y más en una boca del lobo y no podía entender cómo más y más y más en Madrid estaban asistiendo a aquel espectáculo, encantados de la vida, viendo no vas a poder llegar, te paro y te pongo eso. A mí me parece la historia de un error de cálculo tras otro, de una equivocación grande, ha debido producir desilusiones superlativas en mucha gente. A mí, por ejemplo, me ha desilusionado profundamente la inteligencia catalana en el análisis de su realidad. Me ha decepcionado. Yo siempre he tenido un altísimo concepto de filosofía. Me han decepcionado, sinceramente, pero por su capacidad de cálculo. Pero me sorprende que no se hubiera calculado esto. Y luego me sorprende que justamente eso se haya descubierto al llegar a la meta. Dicen, ya hemos regalado. Comunicamos que no se puede. ¿Y qué es lo que no se puede? Que no se puede seguir, pero no era todo el plan llegar hasta aquí. ¿Y ahora qué es lo que no se puede? Dicen, no, es que no esperábamos que el gobierno español fuera a reaccionar así. Eso ya me parece de aurora boreal. O sea, que no se espera que el gobierno español fuera a reaccionar así es de las cosas más llamativas que yo he oído en mi vida impropia de gente adulta. O sea, es imposible que cualquier país de la Tierra, en una situación equivalente, no fuera a oponer resistencia a ese hecho. Es imposible imaginarlo. Sinceramente yo creo que con Puigdemont y con Rajoy no se conseguirá ya avanzar. Cada uno ha hecho una apuesta demasiado final. Y yo creo que se pasarán momentos de mucha turbulencia, de gran desajuste, de gran descolocación. Y que con cambios por elecciones, por lo que sea, nuevos protagonistas aparecerán defendiendo sus posiciones en un plano distinto, en un lugar un poco distinto, buscando algún punto en el que engancharse. Ahora mismo los protagonistas en acción no están en condiciones de poder hacer otra cosa más que continuar la pelea de pura confrontación que no va a llevar a ninguna parte. ¿Crees que en general se ha retrocedido en libertad de expresión en España? Sí, claro. Eso es evidente. Pero eso ya no está relacionado solamente con el tema que nos ocupa. Hay una gran cantidad de hechos y episodios que están prácticamente colocados una lista detrás de otra y que sí que ponen en evidencia que se ha producido un retroceso grande en decisiones, sanciones a tuiteros, reacciones completamente ridículas. Bueno, lo de las camisetas amarillas de la final de la Copa, eso ya me parece sencillamente genial. Yo decía, fíjate, si llega a tocar la Baza a jugar la final contra el Villarreal o contra las Palmas. O sea, es de las cosas más grotescas que he visto. Forma parte de este crechendo un poco opresor, asfixiante, que no nos gusta nada, a los que tenemos recuerdos de cuando estas cosas solían pasar mucho, ¿sabes? En el 4 de mayo ETA va a anunciar su disolución. ¿Confiabas llegar a ver este momento? Sí, hace tiempo que sí. Hace mucho tiempo que sí. Hubo un tiempo cuando ya la izquierda Berchale descubrió que este asunto no tenía la más mínima posibilidad de avanzar por la vía de la violencia, pues se fue desmarcando con gran claridad. Lo que me hace bastante gracia es la importancia que se da ETA a sí misma. O sea, ETA, vamos, ha sido... decidieron una mañana que ellos eran los representantes del pueblo vasco y una mañana, una vez decidido eso, pues empezaron a actuar creyendo en todo momento que todo va en nombre del pueblo vasco. Bueno, como han decidido eso, también cuando ahora hablan y se despiden, se despiden como quien tiene que hacer el gran discurso retórico de lo más petulante, explicándole al mundo cómo es la vida. O sea, cuando a nadie le importa un pimiento, como ven en la vida, unos náufragos en la sopa. Lo que hay es una idea claramente equivocada en la sociedad española, de muchos, los etólogos más españolistas y tal, que dicen, pero ETA no ha perdido, sino que ha ganado, porque en el Parlamento están instalados los de la izquierda Berchale. Digo, bueno, pero ¿qué creíais? Que cuando se fuera ETA los de la izquierda Berchale se iban a hacer del PP. Los de la izquierda Berchale siguen soñando en el país que sueñan, pero no lo quieren imponer y menos a tiros a nadie. Y entonces, ¿cuál es el problema? Están ahí, claro que están ahí. Y el pensamiento de esa sociedad es el que ahora importa. El pensamiento de lo que diga ETA no me importa nada. La pretensión, además de que las cosas acaben así triunfalmente, como algunos creen, es imposible. Nada ha acabado, ningún conflicto internacional ha acabado nunca así, con todos los asuntos liquidados, todos los flecos, nunca ha acabado nada. El ejemplo mayor que pongo, se lo dije un día a las víctimas, les dije un día a las víctimas, a vosotras, que estéis equivocados, porque os habéis creído siempre que tenéis el derecho a determinar el proceso y su final, y no tenéis ese derecho. Daros cuenta que cuando veis una película americana que se va a reunir el jurado, queda eliminado como candidato a miembro del jurado a alguien que pudiera estar un poco implicado en el caso. Pero no es porque la justicia quiera estar a favor del asesino, sino porque la justicia democrática se ejerce alejando a los afectados. Por tanto, alejaos de los afectados y no os creáis que os descartamos, sencillamente la justicia democrática se ejerce así, sin vosotros. Y en segundo lugar, no creáis que se está produciendo la gran trampa porque no se están produciendo los finales como esperaríais. Y les pongo ese ejemplo, todavía hay en España gente que está defendiendo el franquismo y defendiendo la revolución de 18. En Alemania todavía hay gente que se reúne haciendo la glorificación de Hitler y suspirando por su retorno. Quien espere un final así, como si empezaran a sonar los coros de Los Ángeles, no ha entendido la historia. La historia se construye de otra manera. Se construye cerrando capítulos, se construye cicatrizando heridas con enorme dificultad y dando por supuesto que nunca se puede acabar nada a plena satisfacción de las víctimas y de sus familias porque es que no hay manera de satisfacer eso. Por tanto, ahora la clave está en cómo la sociedad vasca, que a mi juicio lo está haciendo de cine, cómo la sociedad vasca va a superar las heridas grandes de este tiempo y cómo las va a ir progresivamente encajando mejor, haciendo un relato cuyo único nacional común para mí es el siguiente. Mira, tú en el secreto de tu corazón siempre te vas a creer que fuisteis unos héroes. Yo en el secreto de mi corazón siempre voy a creer que fuisteis unos asesinos. No voy a poder construir un relato oficial en el que estés de acuerdo tú conmigo yo, pero podemos llegar a un acuerdo de un único discurso común que transmitir a nuestros hijos. Las ideas se defienden con ideas. Nunca la violencia debe ser utilizada para defender las ideas. ¿Podemos pactar eso? ¿Podemos pactar eso? Si pactamos eso, transmitamos ese mensaje a las nuevas generaciones. Esa es la clave, que llegamos a un acuerdo de lo que se puede transmitir y que no nos volvamos locos pretendiendo conversiones que no se van a producir, transformaciones que no se van a producir. Mientras tanto, que ETA vaya a celebrar ahora el día 4 una ceremonia operística para hacer el sudo de pecho, bueno, parece bien, si eso les consuela, estupendo. Y ahora tenemos un estupendo asunto a resolver, que es el tema del acercamiento de presos y el tema de la política penitenciaria, donde yo no tengo ninguna duda de que se van a producir novedades serias. ¿Se va a conceder el acercamiento de los presos? No digo que mañana o pasado. Está en los reglamentos penitenciarios. El acercamiento de presos no es una petición de nada, es un hecho de la normalidad. Si hace 7 años ETA ha dejado de matar y se despiden, ya podríamos regresar a la normalidad que en la letra de la norma especifica que lo ideal es que los presos cumplan sus condenas cerca de sus lugares de procedencia. Por tanto, sería volver a la normalidad. Iñaki, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.